Así amaneció Palacio Nacional este viernes, previo a la marcha del Día de la Mujer, el próximo 8 de marzo. Personal de servicios urbanos del Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina, apresuró la instalación de vallas metálicas en la sede del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como en comercios, hoteles y edificios del Centro Histórico. El jueves, instalaron protecciones en el hemiciclo a Juárez y el Palacio de Bellas Artes. Se prevé que en la marcha del Día de la Mujer, del próximo lunes, congrega decenas de miles de mujeres. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, pidió a las mujeres marchar sin realizar actos violentos.